Vamos aquí ya, ahí viene ahora la sorpresa, ahora es cuando es, ahora es cuando es ¿Bueno? ¿Y la luz por qué no se asciende aquí? ¿Y dónde se asciende la luz? ¿Y dónde se asciende la luz? Vaya, 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 vaya ¿Y tú preparando el paquete para llevarle el paquete? Llevarle el paquete para llevarle el paquete para llevarle el paquete ¿Por qué te has dicho? Viste, viste, viste ¿Está bien? Vamos, más chientes Pero niña, viste, viste ¿Y tú eres? Viste, viste Dale, dale, vamos, viste Dale, dale, vamos Tiene la junta mala ya, ya tiene la junta mala Pónselo, pónselo ¿Te sorprendieron? Vaya, vaya Oye, ya yo tenía el puerto ya, te iba a mandar para allá Vaya, permiso ¿Cómo está? ¿Todo bien? Venga Llegó la prima Mira aquí, mira Tengo la segunda Ya, ves Venga No, no No, no No, no No mass caja Vaya Gracias.